baratísimas Vamos ahora con la regia Majo Mantilla Ella se prepara para recibir sus 30 y lo celebra con una super sesión fotográfica Vamos a ver Majo Mantilla cambió los vestidos por sexys corsets y diminutas prendas que destacaron su perturbadora anatomía para la portada de una conocida revista femenina Ah, sí, bueno La verdad que la producción de la revista Pandora muy linda el hecho de haber conseguido todos los trajes, las joyas el maquillaje y peinado de César Borrajero que siempre me atiende acá en el programa fue muy rápida, fue una tarde pero me sentí muy cómoda a gusto con la producción porque ya no había hecho este tipo de fotos Está en uno de sus mejores momentos Majo cumplirá tres décadas en breve y alista una gran celebración Me gustaría hacer una reunión, un coctelito quizás porque yo soy una de las mejores que nunca he escondido a mi edad lo importante siempre es la actitud que tengas el espíritu juvenil que siempre así seas mayor A parte de esta regia más Jugamos ahora con este viernes es la gran...